Muy bien, mis hermanos. Marcos capítulo 9, versículo 38 al 41. Como les dije antes, vamos a continuar con la serie de predicaciones positivas del Evangelio según San Marcos. Entonces, el sermón de esta tarde se titula La exclusividad atenta contra la gloria de Cristo. Y la idea detrás de ese título, allí un poco extenso quizás, es precisamente poner foco y poner la atención de ustedes en que el exclusivismo, si se puede decir de esa manera, atenta contra el avance del reino de Cristo y es la perspectiva que hoy nos va a poner este pasaje de la Palabra de Dios. El título se titula, valga la redundancia, el título de este sermón, tiene que ver precisamente con un peligro que nosotros debemos evitar. Ahí está el llamado de atención para nosotros. Y ese peligro debe ser evitado en el plano individual como en el plano corporativo también, como iglesia local. Y es precisamente el peligro de la exclusividad o del exclusivismo, o tal vez, dicho con una palabra más popular, el hecho de pensar que nosotros podemos pertenecer a un grupo selecto de personas. Ese es un problema del cual no escapa ningún cristiano y es una tentación, lamentablemente. Y de hecho es el problema de fondo en el diálogo que el Señor está teniendo con sus discípulos. Hay claramente un equilibrio y la Palabra de Dios nos va a llamar a ese lugar, ¿no es cierto? Hay un equilibrio que nosotros debemos lograr como cristianos, que nosotros debemos lograr también en el plano de nuestra iglesia local y que tiene que ver, por un lado, con evitar caer en ese relativismo en cuanto a las verdades del Evangelio, nosotros debemos saber que no todo lo que parezca cristiano es realmente de Cristo, no todo lo que parezca bueno es realmente del Señor. Debemos saber distinguir la verdad del error, debemos saber distinguir la verdad de lo verdadero de lo falso. Eso forma parte de ese equilibrio en el cual debemos trabajar, pero por otro lado ese equilibrio también consiste en no ser exclusivistas al punto de que nosotros terminemos aislados de todo lo que profese fe en Cristo, ¿no? Y que la razón de ese aislamiento sea precisamente porque quizás ese grupo de personas o esas iglesias no pertenezcan a nuestro grupo doctrinal o denominacional o porque no hagan las cosas exactamente como nosotros las hacemos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el énfasis del sermón de hoy, hermanos. El relativismo en cuanto a las verdades del Evangelio claramente atenta contra la pureza doctrinal de la Iglesia, la pureza doctrinal y práctica. Y la exclusividad atenta contra la unidad, atenta contra la cooperación ministerial que debe caracterizarnos a nosotros como Iglesia, que estamos imitando a su vez a las Iglesias que están allí en el Nuevo Testamento. Y lo peor, a mi criterio personal, que tiene que ver con el título, la exclusividad frena, por decirlo de alguna manera, el avance del Evangelio, el avance del Reino de Cristo. Y yo iba a trabajar hoy para mostrarles a la luz de nuestro texto que eso realmente es así. Dice un autor, algunos son tan abiertos que terminan destruyendo la verdad. Otros son tan cerrados que terminan destruyendo la unidad que debe existir y que debe caracterizar al pueblo del Señor. Y nuestro pasaje nos va a mostrar que ambas cosas son sumamente importantes. La verdad y la unidad. Así que una vez más, yo voy a leer el pasaje. Ustedes acompáñenme, por favor. Dice el verso 38, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que ahí hay un énfasis puesto y el Señor determinó en su sabiduría que eso quede escrito. Hay una particularidad. Marcos y Lucas van a relatar esto. En los evangelios, en los cuatro evangelios, solamente dos de ellos van a hacer este relato. Y me interesa porque Juan le da una respuesta muy sugerente. Dice, este hombre que echas fuera demonios en tu nombre no nos sigue. Por eso se lo prohibimos. ¿Por qué? Porque no nos sigue. El énfasis puesto ahí, ¿no? Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis. Fíjense qué interesante. Jesús ahora hace la prohibición de qué cosa? De una prohibición que están haciendo esos buenos hombres que él tiene, ¿no? No los miremos de una manera muy crítica a los discípulos porque vamos a ver que nosotros nos parecemos mucho a ellos. El Señor prohíbe claramente esto porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera, dice el texto final allí, que os diere un vaso de agua en mi nombre porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hasta ahí la palabra del Señor. Este pasaje, hermanos, se encuentra en el contexto de la discusión que tenían los discípulos acerca de quién de ellos iba a ser el mayor en el reino de Cristo. El Señor Jesucristo les está anunciando a ellos que al llegar a Jerusalén él va a ser apresado, él va a ser condenado a muerte por los principales sacerdotes de la nación, los principales líderes judíos allí del pueblo de Israel. Pero estos hombres, sus discípulos, estaban tan aferrados a ese sueño, ellos tenían lo que se podría decir delirio de grandeza todavía en esta etapa del plan de redención, porque ellos estaban aferrados a ese sueño de reinar con Cristo y en vez de identificarse con Jesús en ese momento tan sensible, podríamos decir, de su vida terrenal donde él está anunciando su muerte, ¿qué es lo que estaba ocurriendo con estos hombres? Ellos estaban peleando entre sí para ver quién de ellos ocuparía el primer puesto. Entonces, claramente, el Señor identifica en ellos una necesidad. Ellos necesitaban ser ubicados, podríamos decir. Ellos necesitaban una lección de humildad. Y eso fue precisamente lo que nosotros vimos en los versículos 35 al 37 cuando nuestro hermano Manuel predicó ya hace varios meses un sermón titulado La grandeza del cristiano según Cristo. Un precioso sermón que lo pueden buscar allí en nuestro canal de YouTube en la lista de las predicaciones expositivas de Marcos. El verso 35, leíamos en aquel entonces, dice Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Una vez más, el Señor confrontando el orgullo, la vanagloria de sus corazones. Este pasaje que yo acabo de leer, el verso 35, no es una advertencia lo que el Señor le está diciendo. El Señor no está diciendo Si vos querés ser el primero, de castigo te voy a poner último. No es esa la idea. El Señor está instruyendo, le está enseñando a estos discípulos que si ellos quieren ser grande en el reino de Dios, hay dos cosas que ellos tienen que hacer y es procurar el último lugar y ser el servidor de todos. En pocas palabras y parafraseando, lo que el Señor está diciendo, ese es el énfasis. Ellos tienen que procurar el último lugar y servir a todos. La grandeza en el reino de Dios se mide en términos de servicio, no en términos de cuánto me sirven a mí. Y cuando Él habla de servir a todos, obviamente el Señor incluye a aquellos a quienes muy poca gente les suele prestar atención. Aquellos que según este mundo, según el estándar de nuestra sociedad, no tienen mucho brillo o mucho renombre. Dice el verso 36, fíjense la ilustración que hace el Señor y también nosotros vemos que usando ese escenario de un vaso de agua en nuestro pasaje, bueno, en el verso 36, el Señor dice algo parecido, dice, y tomó un niño y la palabra enfática, así la palabra original, es un bebé, es un lactante, tomó un niño, un bebé podríamos decir, y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí y el que a mí me recibe no me recibe a mí sino a quien, aquel que me envió, dice el Señor. Y es claro, el Señor al mostrarle esa imagen, esa figura, de un niño, un bebé, un lactante, alguien que no tiene poder, alguien que aún no ha logrado nada en la vida, un niño no tiene grandeza, sino todo lo contrario, un niño es débil, es dependiente, un niño es ignorado muchas veces, es vulnerable, no tiene nada que ofrecer básicamente. El Señor le está diciendo en otras palabras, si ustedes reciben a un creyente por el solo hecho de que es creyente, por el solo hecho de que cree en mí, aunque ese creyente no haya logrado grandes cosas que llamen la atención de las personas o del mundo, me están recibiendo a mí. ¿Por qué? Porque ese hombre, ese cristiano, por más pequeño que sea, está poniendo su fe en mi persona y solamente en mí. Y fíjense, dice el texto, no solamente me reciben a mí, sino al que me envió. Hay un autor que comenta sobre ese versículo y dice, los verdaderos discípulos de Jesús manifiestan la humildad, fíjense, recibiéndose unos a otros para servir unos a otros en vez de rivalizar y competir entre sí. Ese es el trasfondo, palabras más, palabras menos, del comentario que hace Juan, el gran apóstol Juan en el verso 38. Pero ahí todavía no era el gran apóstol Juan, ahí era un discípulo que estaba aprendiendo, que necesitaba ser pulido su carácter. Nosotros, por lo general, vemos o identificamos al apóstol Juan como ese hombre amoroso, o el apóstol del amor, podríamos decir, por el tema que él aborda. Ese básicamente es el énfasis de sus cartas. Allí cuando vemos primera carta de Juan, segunda, tercera. Pero esta versión que nosotros estamos viendo de quien fuera el apóstol Juan, esta versión que se refleja en nuestro pasaje, no es la que vos vas a leer allí en sus cartas. Aparentemente, había muchas cuestiones de su carácter, de su persona, como hombre, como siervo del Señor, que aún tenían que ser moldeados. En ese momento, Juan era claramente un hombre bastante impulsivo, tenía un carácter impetuoso, un hombre apasionado, podríamos decir. Y tenía un hermano que se ve que era una cuestión de familia, una cuestión de herencia familiar, porque Jacobo, su hermano, le pasaba lo mismo. Al punto de que el Señor identifica con un sobrenombre a los dos, que ustedes recordarán, tal vez algún memorioso, ¿cómo los identifica? Buanerges los va a llamar, a Jacobo y a Juan, estos dos hermanos, hijos del trueno, significa eso. En Lucas, capítulo 9, versículos 51 y 56, se relata, Lucas relata que Jesús iba pasando por Samaria y se da allí un acontecimiento, una situación donde los samaritanos rechazan al Señor Jesús, no lo quieren recibir. Y fíjense que interesante, estos preciosos hermanos, discípulos del Señor, le proponen y le dicen, vamos a orar al Padre para que Él envíe fuego del cielo y los consuma. El apóstol del amor que después va a escribir esas tremendas cartas que nos van a hacer llorar, básicamente. En otra ocasión se encuentran estos guanerges, estos hijos del trueno, Juan y Jacobo se acercan al Señor Jesucristo para decirle, Señor, nosotros queremos que en el día que vos vengas en tu reino, nos permitas a nosotros. Y fíjense que es muy curioso lo que ocurre porque dice el texto bíblico que está María allí y hay un vínculo familiar, hay un vínculo filial, no solamente son los discípulos del Señor, son parientes, son primos y ese escenario es muy chistoso porque ellos se acercan con ese delirio de grandeza que yo les decía que los caracterizaba, ellos le piden que delante la madre del Señor, como tal vez pensando, bueno, lo hacemos delante de tu mamá, bueno, te va a quedar otra opción, ¿no? Ellos le dicen, Señor, cuando venga en tu reino, nosotros nos queremos sentar a tu lado, uno a la derecha y el otro a la izquierda. O sea, así de exclusivistas eran estos hombres que terminaron siendo, por la gracia del Señor, grandes hombres de Dios. Entonces, aplicación ahí que no tiene nada que ver con el texto, pero a mí me sorprende cómo Dios usa a gente así. Y no te sorprende a vos que el Señor de alguna forma también nos usa a gente como nosotros, gente que no era especial, que claramente tenían muchas cosas que ser pulidas en su carácter, sin embargo, el Señor los usó poderosamente, pero ahora es tiempo de pulir esas cosas, de corregir. Y en nuestro pasaje nosotros vamos a ver que estos discípulos del Señor tienen todavía un largo camino por recorrer espiritualmente, hablando, ellos tienen que crecer, madurar. Y hay muchas lecciones, hermanos, en un pasaje tan breve como este que nosotros podemos extraer para nuestra iglesia local. Y fíjense esta distinción. No estoy hablando en términos generales, no estoy hablando de enseñanzas para la iglesia del Señor distribuida por el mundo y demás. No, yo estoy hablando de esta iglesia local, la iglesia de Vida Nueva Sunchales. Hay muchas lecciones que nosotros vamos a aprender, vamos a aplicar a la luz de este pasaje, hermano. Así que yo quiero poner su atención en la prohibición que hicieron los discípulos a este hombre que andaba llevando como un ministerio, no me sale la palabra, itinerante, un ministerio allí, andaba echando demonios, dice el texto. Juan le respondió diciendo, maestro, acuérdense que lo que vimos en el último sermón parece ser que es lo que activó en Juan este planteo que él va a hacer. Le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. El comentario que hace Juan o, sí, el planteo que él está llevando adelante, fíjense que Jesús, está relacionado con lo que Jesús había dicho. El Señor había enseñado anteriormente esta idea de recibirse unos a otros y se acuerdan mostró el ejemplo del niño y que el que recibe a un niño, a alguien tan débil me recibe a mí, ¿no es cierto? Y no solo eso sino que al que me envió y eso activó la conciencia de Juan. En el pasaje paralelo, en el otro relato paralelo a este pasaje que es Lucas capítulo 9 verso 49, nosotros vemos que hay una conexión entre el comentario que tal vez no aparece en este relato pero en ese relato sí aparece una conexión entre el comentario que hace Jesús en el verso 37 y el comentario que hace Juan en el verso 38 de nuestro pasaje. Están conectados ambos pasajes pero eso se ve claramente en Lucas capítulo 9 por ejemplo en Lucas capítulo 9 verso 49 dice entonces respondiendo Juan dijo o sea escuchó esa enseñanza y a raíz de eso él dice lo siguiente y qué es lo que escuchó esa enseñanza de recibirse unos a otros y a raíz de eso Juan hace el comentario del versículo 38 de nuestro pasaje presten atención a las formas en que están que están redactados los verbos que se usan porque claramente él está haciendo referencia a algo que había ocurrido ya esta prohibición ellos la habían hecho en el pasado pero ahora en virtud de lo que él acaba de oír y esta lección que el señor le está ahora él quiere saber Juan quiere saber si ellos actuaron correctamente al prohibir a ese hombre en el pasado de que echara fuera demonios en nombre de Jesús esa palabra que utiliza Juan que es la palabra prohibir la prohibición nos da a entender por el tipo de uso que tiene el verbo que ellos los discípulos no es que fue una prohibición superficial listo y siguieron no nos da a entender que fuera de la órbita de Cristo no estaban evidentemente con el señor Jesucristo pero ellos habían confrontado a este hombre de manera insistente es como que hubo un trabajo ellos le insistieron a este hombre le prohibieron que siguiera haciendo eso que estaba haciendo de echar demonios en nombre de Cristo y lo interesante es que nosotros no sabemos quien era este hombre que hacía esta enseñanza no sabemos no tenemos mucha información acerca de él no sabemos como había quien le había predicado no sabemos como había llegado a creer en Cristo pero hay hay cositas hay aspectos de la persona que nosotros podemos conocer en primer lugar por lo que relata nuestro pasaje era un verdadero creyente de hecho Jesús va a afirmar eso Jesús asume también que este hombre del cual están hablando era un verdadero creyente él estaba haciendo algo no en cualquier nombre él estaba haciendo algo en su nombre en el nombre de Jesús lo segundo que vemos de este individuo es que era un creyente genuino a juzgar por el texto que estaba haciendo algo extraordinario en un periodo muy particular de la iglesia en un periodo muy particular del plan de redención dice el texto que este hombre estaba haciendo nada más y nada menos que expulsar demonios estaba echando fuera demonios y por lo que vemos no era la primera vez que lo hacía sino que ya lo había hecho varias veces por eso que hubo esta insistencia de parte de los discípulos y lo tercero que sabemos de este hombre es que él no era parte de este grupo selecto de muchachos este grupo apostólico en ese punto de la historia redentora hermanos la iglesia no existía como nosotros la conocemos hoy en ese punto de la historia del plan redentor que Dios estaba llevando a cabo la iglesia no tenía la forma que va a tener a partir de hecho capítulo 1 y 2 cuando el Señor asciende a los cielos desciende el Espíritu Santo y comienza en el día de Pentecostés por decirlo de alguna manera el principio de lo que sería la iglesia de Cristo en ese punto de la historia no existía de esa forma así que no debiera ser extraño para nosotros ni tampoco sería una herejía concluir que en todo el territorio de Israel hubiera hombres por el ministerio prolífico que tenía el Señor no debiera extrañarnos que hubiera hombres personas seguidores de Cristo que no estaban y que estaban de alguna manera sirviendo al reino y trabajando en la extensión del evangelio pero que no formaban parte de este grupo selecto de hombres que el Señor había escogido los discípulos del Señor eran demasiado exclusivistas tenían delirio de grandeza tenían sueños de grandeza y no podían aceptar esta realidad que yo le estoy planteando que hubiera otros hombres que estaban proclamando a Cristo que estaban proclamando el mensaje del reino y que estaban echando demonios nada más y nada menos fíjense que ellos no le impidieron hacer eso a este hombre porque estaba predicando falsedades o porque estaba diciendo barbaridades o porque estaba viviendo una vida pecaminosa que no era consistente con esa profesión que él decía fíjense que el celo de estos hombres no estaba puesto en la verdad ¿no es cierto? en el mensaje de salvación que en el texto es claro en mostrar la razón y yo les dije cuando leíamos la primera vez él no nos sigue se lo prohibimos de manera insistente la idea porque no nos seguía esa dice llanamente la razón de la prohibición los apóstoles rechazan o los discípulos entonces rechazan a este hombre porque este hombre no lo seguía a ellos porque no era parte de su grupo porque no era parte de ese grupo de privilegiados que estaba cerca del Señor que comía con el Señor que caminaba junto con el Señor que descansaba junto con el Señor y es muy interesante hermanos es sumamente interesante que en el mismo capítulo Marcos relata que estos mismos hombres estos mismos apóstoles días atrás estaban frustrados porque ellos no habían podido expulsar a un demonio de un muchacho si vos prestas atención en el mismo capítulo se relata capítulo 9 verso 28 cuando él entró en casa sus discípulos el Señor baja del monte la transfiguración ese es el escenario cuando él entró en casa sus discípulos le preguntaron aparte ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera a ese demonio? y les dijo este género con nada puede salir sino con oración y ayuno los discípulos habían confiado demasiado ¿en quién? en ellos mismos ellos tenían su confianza puesta en ellos mismos ¿saben qué? ahí viene ese es el principio del fin del caos el principio de la frustración ¿por qué? porque ellos habían fracasado ellos se sentían frustrados frente a esa realidad ellos habían confiado tanto en ellos mismos que ahora se encuentran con un individuo que no es parte de ese grupo selecto de hombres pero pero qué curioso que este individuo que no forma parte del clan apostólico estaba haciendo una y otra vez lo que ellos no pudieron hacer y que estaban al lado del maestro o sea fíjense yo no sé si se van van notando la relación que hay entre un relato y el otro relato en el mismo capítulo se van dando cuenta lo que está pasando en los discípulos se van dando cuenta lo que está pasando en el corazón de estos hombres lo que está pasando con ellos hermanos es un típico caso de envidia es un típico caso de celo de rivalidad sin sentido por usar una palabra suave hay una palabra que tal vez no sería conveniente decirla desde el púlpito pero es una rivalidad sin sentido celos sin sentido lo que está pasando en el corazón caído de estos hombres es que ellos se están sintiendo amenazados ellos se están sintiendo avergonzados en alguna manera por el éxito llamémosle de esa forma ministerial que está teniendo este este anónimo este hombre que desde el anonimato está sirviendo y está trabajando para la extensión del reino este hombre estaba haciendo lo que ellos no podían hacer y claramente en esta instancia de sus vidas y de sus ministerios los discípulos tenían una perspectiva muy pero muy estrecha muy corta del reino de Dios este hombre realmente estaba echando fuera demonios y lo estaba haciendo nada más y nada menos que en el nombre de Cristo había hombres hermanos había hombres y mujeres sin duda que estaban siendo liberados por el poder de Dios a través del ministerio de este insignificante de este pequeño cristiano tal vez el único problema que tenía este hombre según el criterio de los discípulos es que él no pertenecía al club allí no pertenecía al grupo selecto no pertenecía a esa comitiva que iba con el Señor pero cada vez que este hombre anónimo sacaba fuera un demonio en el nombre de Cristo se estaba identificando con Cristo el reino de Cristo estaba expandiéndose él estaba exaltando al Señor él estaba proclamando el mensaje del reino él estaba anunciando a Jesús como el Mesías de Israel y los discípulos en vez de ver eso en vez de averiguar tal vez el trasfondo en vez de entender el contexto de lo que estaba ocurriendo frente a esta serie de hechos extraordinarios directamente que lo que hicieron se lo impedimos Señor porque él no nos seguía se lo impedimos porque él no forma parte de este grupo selecto y mal que nos pese hermano y ahora si quiero bajar una aplicación a nuestras vidas a esta iglesia local mal que nos pese esta es una realidad del pueblo del Señor esta es una realidad que dos mil años después sigue ocurriendo tal vez en medio nuestro en nuestro contexto en nuestras vidas por eso les decía antes no miremos con ojos tan críticos a estos hombres porque nosotros nuestro corazón no dista mucho de lo que de lo que eran ellos nosotros debemos confesar hermano con vergüenza que ese espíritu exclusivista que había en ellos ese espíritu elitista muchas veces es algo común en medio nuestro muchas veces es algo común en nuestra propia vida fácilmente nosotros olvidamos que todos nosotros somos parte formamos parte de algo mucho más grande mucho más amplio que este cuerpo local de creyentes que esta que esta iglesia local somos parte de algo mucho más amplio que nuestra preciosa familia local acá la iglesia local la iglesia de vida nueva o sea la obra del Señor el reino del Señor está muy por encima de vos muy por encima mío muy por encima nuestro y todos nosotros sin distinción sin excepción todos los que estamos aquí en este lugar tenemos que estar pura y exclusivamente interesados en el crecimiento del reino de Dios en el crecimiento de mi nombre de tu nombre de nuestro nombre ¿no es cierto? y lamentablemente esa perspectiva confronta muchas veces como miramos el éxito permítanme decirlo de esa manera el éxito ministerial tal vez que hay alrededor nuestro digamos repito ese principio hermano nuestra meta no es que nuestro grupo crezca que nuestra iglesia local crezca el número aunque eso sería fantástico ¿verdad? amamos la proclamación del glorioso evangelio de Cristo rogamos al Señor que envíe a aquellos que han de ser salvos a esta iglesia local pero nuestra meta no es que nuestro grupo crezca nuestra meta no es la ampliación de nuestro clan de nuestra familia de este grupo selecto ¿no? nuestra meta es que el evangelio de Cristo se expanda por el mundo y que más y más personas sean traídas ¿de qué? de la muerte a la vida ¿por qué? por el poder de la palabra de Dios por el poder de la proclamación del evangelio nosotros tenemos que tener sumo cuidado hermanos miembros de esta iglesia local sumo cuidado ¿con qué cosa? en caer en estas cosas en esta envidia en celos en rivalidad ministerial eso es un pecado tan pero tan odioso hermanos que quebranta la unidad que debe caracterizar al pueblo de Dios al pueblo del Señor es un pecado tan odioso que frena nuestra extensión en el avance del reino del evangelio frena nuestra eficacia sería la palabra correcta ¿no es cierto? la rivalidad los celos fíjense estos hombres de alguna manera estaban entorpeciendo el avance del evangelio porque fueron y no solamente impidieron entorpecieron el trabajo que estaba haciendo un hombre y eso es un tremendo testimonio es un horrible testimonio para el mundo y aún a los ojos de los creyentes celos envidia y rivalidad ministerial miren como reacciona el Señor fíjense el comentario Juan le hace este planteo acerca de esa prohibición que ellos hicieron y ahora el Señor va contundente ¡pum! va a aplastarlo porque va a prohibir esa prohibición Jesús le dijo no se lo prohibáis es como si había dudas de ellos imaginate la escena ellos planteando esto tal vez con cierta incertidumbre duda a raíz de lo que el Señor la lección que le había dado antes y ahora el Señor dice no se lo prohibáis ¿te imagina? ahí el escenario que es lo que pudo haber pasado en el corazón de esos hombres tal vez ese dolor ese enojo con ellos mismos no se lo prohibáis eso saben que es es corrección el Señor está corrigiéndolos pero ahora Él va a dar una instrucción no se lo prohibáis ¿y cuál es la instrucción? porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí esa es la instrucción no se lo prohíban dice la lenguaje actual porque nadie podría maldecirme después de haber hecho un milagro usando mi nombre es como que el Señor está usando ahí un recurso lógico o sea ¿cómo van a prohibir semejante cosa? porque alguien que está expulsando demonios en mi nombre no va a maldecirme ¿ustedes creen que va a decir algo malo de mí? al contrario el Señor no solamente está corrigiéndoles como les decía sino que le está enseñándoles a estos hombres está dando instrucciones de lo que ellos debieran haber hecho de lo que ellos deben hacer ahora y de lo que tienen que hacer en el futuro cuando ocurra una situación similar el Señor está mostrando claramente hermanos está siendo enfático está golpeando confiándolos la conciencia de estos hombres de que él no simpatiza con ese espíritu exclusivista ese espíritu elitista que hay en el corazón de sus discípulos ¿por qué? porque lo que ellos habían hecho yo les dije antes con otras palabras ahora se lo planteo más específico lo que estos hombres hicieron no surge de un corazón que tiene celo por la verdad no no hay un celo por la verdad lo que ellos hicieron surgió de un corazón que estaba lleno de celo miserable de celo porque no era parte de su grupo ¿ustedes ven la diferencia? como si el grupo de ellos fuera más importante que la expansión del reino de los cielos ustedes se dan cuenta que lo que hicieron es serio el Señor está confrontándolos porque hay algo grave detrás de esto o sea ellos están más interesados en su grupo en la élite que ellos conforman en la extensión del reino por eso el Señor es contundente no se lo prohíban y acá viene una aclaración pertinente una aclaración de rigor es obvio hermanos que nosotros debemos ser celosos con la sana enseñanza con la sana doctrina con la pureza doctrinal de ninguna manera estamos diciendo bueno todo aquel que dice ser creyente o dice hacer algo en nombre de Cristo bienvenido sea nos unimos trabajamos juntos no 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 nosotros no somos tolerantes como iglesia local con la mentira con la falsa enseñanza eso está claro nosotros sabemos hermanos por lo que decíamos al principio en la introducción del sermón que la tolerancia con el error nos lleva a un lugar horrible que es no saber distinguir lo verdadero de lo falso cuando empezamos ya a distorsionar a mutar el mensaje del evangelio no queremos caer en ese error de hecho está plagado el ambiente cristiano evangélico de esa realidad la tolerancia con el error termina corrompiendo el evangelio y la escritura es muy contundente es enfática nos manda denunciar el error nos manda denunciar los falsos maestros de hecho Pablo cuando le escriba a los romanos va a decir cosas semejantes como capítulo 16 verso 17 les ruego hermanos que se fijen en los que causan división tropiezan contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y saben que tienen que hacer apártense de ellos apártense de esa gente está la carta de Judas tremenda carta donde la palabra de Dios es clara hermano en ese sentido y hay un texto por excelencia no es un invento mío me adhiero simplemente a lo que ya muchos hombres y autores respetados piensan el texto por excelencia en términos de la falsa enseñanza en términos de ser diligentes en resguardar la verdad es Mateo 7 versículo 21 dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no echamos fuera demonio en tu nombre no hicimos muchos milagros y entonces yo les declararé nunca los conocí apártense de mí hacedores de maldad hacedores de iniquidad dice otra traducción y es curioso porque anteriormente el señor le dice a su discípulo que se cuiden antes de este relato el señor le dice que se cuiden de los falsos maestros que vienen vestidos de oveja pero en realidad dice son lobos rapaces lo que le dice antes de estas palabras tan fuertes y ahora fíjense lo que él está diciendo en aquel día cuando llegue el día del juicio muchos llegarán a ese lugar engañados creyendo que son algo que en realidad no lo son fíjense que el texto habla de gente que dice ser una cosa pero en realidad es otra gente que dice ser cristiano pero en realidad viven como se les da la gana porque son hacedores de maldad esa es la prueba eso es lo visible son hacedores de iniquidad ellos llaman a Cristo Señor pero ellos no están sometidos al señorío de Cristo ellos llaman a Cristo Señor pero la voluntad de Cristo revelada en su palabra no es importante para ellos aparentemente ¿y qué dice el Señor? ¿cuál es el veredicto? aunque echen fuera en demonios aunque profeticen aunque hagan milagros en mi nombre yo nunca los conocí va a decir el Señor nunca fueron mis discípulos ese es el equilibrio del que hablábamos al principio pero nuestro pasaje no está hablando de eso puntualmente nuestro texto está abordando un tema que claramente se identifica o se aplica como esa competencia ministerial que les decía antes esa rivalidad ministerial no es que los discípulos el señor está diciendo bueno sean flojos en la pureza doctrinal no importa cualquiera que diga que es mi discípulo no 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 eso no eso es equilibrio es una parte del equilibrio pero el señor está poniendo el foco en que es una tontería la competencia la rivalidad ministerial ¿y qué es la competencia la rivalidad ministerial? aquello que que nos invade y que nos lleva a sentir un amenazado cuando otros cristianos cuando otras iglesias que realmente están predicando el evangelio están teniendo tal vez un mayor crecimiento que nosotros o están creciendo ¿no? de la misma forma en que nosotros crecemos nuestro texto habla de envidiar e incluso entorpecer hermano a lo que están predicando a Cristo de verdad con fidelidad ¿por qué? porque no pertenecen a nuestro grupo porque en algunas cuestiones intrascendentes no hacen las cosas exactamente como las hacemos nosotros o tal vez en algunos puntos intrascendentes no creen lo mismo que nosotros creemos repito asuntos intrascendentes fíjense que Pablo en su carta habla de de lo tonta que son esas competencias ministeriales él se encuentra encarcelado en Roma Pablo cuando le escriba los filipones él va a hablar acerca de de esto él está encarcelado en Roma y algunos pastores o predicadores ahí del momento quisieron tomar ventaja por decirlo de alguna manera de la condición en la que se encontraba Pablo y ellos quisieron tener un ministerio más exitoso podríamos decir que el ministerio del apóstol Pablo y miren como reacciona el apóstol Pablo quiero que sepan filipense 1.12 que las cosas que me han sucedido él está hablando de que él está encarcelado en este momento las cosas que me han ocurrido han redundado más bien para el progreso del evangelio fíjense parece ser que Pablo era más efectivo encarcelado que fuera de la fuera de la cárcel que libertad y eso tiene que ver con quién con el gran Pablo no con ese gran señor y salvador al cual él servía fíjense que esa prisión resultó en la extensión del evangelio ¿por qué? porque estar preso ha redundado en el progreso dice Pablo del evangelio de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás verso 14 y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor wow que loco ¿no? Pablo está preso por predicar a Cristo y estos hermanos ven a él preso por esa razón y tienen más valor dice se atreven ellos han cobrado ánimo mis prisiones han resultado en ánimo para estos creyentes y ellos predican la palabra sin temor y acá viene hermanos algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda es decir mis prisiones no solamente han motivado a esos buenos creyentes que proclaman a Cristo con valor con valentía sino también han motivado a aquellos que sabiendo mi condición ahora ellos van a predicar pero porque quieren que su nombre crezca quieren ser populares ellos predican a Cristo por envidia contienda pero otros de buena voluntad dice los unos anuncian a Cristo por contención no sinceramente pensando añadir aflicción a mis presiones fíjense fíjense que locura hermanos es como que esta gente decía bueno ahora vamos a predicar el evangelio vamos a que se llene del evangelio por todo el imperio para que Pablo se entere y se sienta angustiado porque el preso no puede predicar con la libertad y con la diligencia y la elocuencia tal vez que lo hacemos nosotros pero fíjense dice pensando añadir aflicción a mis presiones pero los otros los que tienen un corazón correcto por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio que pues que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad Cristo ha anunciado y que voy a hacer yo me siento afligido me enojo no dice en esto me gozo y saben que me gozaré aún más y cuando más envidioso vayan más me voy a gozar ¿por qué? porque el evangelio es proclamado porque el evangelio es predicado ahora vamos a a verlo desde esta perspectiva hermanos seguramente que a Pablo le causaba tristeza que estas personas estén predicando con una mala motivación eso es real nosotros no está mal asumir eso a pesar de lo que dice el texto pero el foco está puesto en lo que él enfatiza fíjense que Pablo reconoce que esta gente de alguna manera está predicando el evangelio el verdadero evangelio porque el evangelio está avanzando dice Pablo no habla de gente envidiosa que está predicando un falso evangelio no esta gente que lo hace con malas motivaciones ellos están llamando al arrepentimiento y la fe y las personas no conocían la mala motivación que tenían estos hombres en el corazón pero ellos que estaban conociendo estaban conociendo a Cristo ellos estaban viniendo al Señor en arrepentimiento y fe a pesar de la mala motivación que tenían estos hombres de proclamar a Cristo lo que está diciendo Pablo por eso él dice nueva traducción viviente leo verso 18 pero eso no me importa sean falsas o genuinas sus intenciones el mensaje acerca de Cristo se proclama de todas maneras de modo que me gozo y que voy a hacer me seguiré gozando mientras esto suceda esa es la idea Pablo no estaba interesado en ser una celebridad hermanos él no estaba interesado en que su nombre fuera famoso su mayor anhelo cuál era que Cristo sea proclamado una y otra vez que la gente conozca a ese Cristo con el cual él se había encontrado y su vida dio un vuelco de 180 grados un cambio radical una vez hablaba con una persona hace algún tiempo y esta persona me planteaba la idea o la ilustración de qué pasaría si en una ciudad como Sunchales se comienza a plantar otra iglesia sana otra iglesia de sana doctrina una ciudad con las características que tiene Sunchales que somos una ciudad pequeña wow gloria al Señor y lo sorprendió porque digo qué más daría yo o qué más daríamos nosotros para poder hablar el mismo idioma con gente de nuestra propia localidad así sean una iglesia totalmente diferente gloria al Señor gloria a Cristo decía por eso si eso llegara a ocurrir ¿por qué? porque es una completa tontería hermano la competencia la rivalidad ministerial a la luz de lo que estamos aprendiendo la escritura nos muestra que no tiene sentido es lo que está diciendo Pablo ¿no? en el texto que leímos porque de alguna manera el evangelio es después cada uno va a dar cuenta a Dios pero la gente no sabe tal vez la intención del corazón y está viniendo a Cristo es lo que dice el texto no tiene sentido sea que lo hagas con mala intención o con buena intención pero la exclusividad eso sí hermano atenta contra la gloria de Cristo atenta contra el avance del evangelio nosotros debemos ser cuidadosos en esa área hermanos y eso no solamente se aplica a la iglesia en sentido corporativo a las iglesias locales o a los pastores o a los predicadores eso se aplica a cada uno de ustedes como miembro de esta iglesia local como individuos como creyentes de Cristo no todos tienen los mismos dones no todos serán visibles en el servicio al Señor en esta iglesia local pero saben que hermanos todos son necesarios todos somos necesarios y si hay algo que que es una escuela para nosotros son esas actividades de los programas que llevamos a cabo si ustedes se fijan viene una convención viene una conferencia viene seminario cualquiera cualquiera de lo más pequeño hasta lo más grande o sea eso no lo hace una persona o sea esta iglesia sabe de que el esfuerzo de todos el don de todos y cada uno la habilidad que el Señor le dio a cada uno de ustedes es fundamental es necesaria para el funcionamiento del cuerpo aunque sabemos que no todos van a ser visibles tal vez pero quiero animarles con esto hermano cuando nosotros estemos delante del Señor Él Él no va a premiar la visibilidad de tu ministerio o sea Él va a premiar tu fidelidad y me gozo en decirle estas cosas y animarle con esto porque Él va a premiar nuestra fidelidad hermanos entonces si a mí me toca limpiar si a mí me toca hacer lo más pequeño lo más diminuto que sea para que este cuerpo local de creyentes funcione wow o sea sentite glorioso sentite en la gloria de Cristo sentite un privilegiado ¿por qué? porque el Señor va a premiar nuestra fidelidad Él va vos tenés que trabajar de tal forma vivir la vida cristiana de tal forma que un día lleguemos a su presencia y el Señor nos diga estas palabras bien buen siervo fiel bien buen siervo fiel en lo poco has sido fiel sobre mucho te pondré esa grandeza que tanto querían estos discípulos entra en el gozo tu Señor va a decir amén ¿saben cuál es el antídoto para la envidia hermanos y el celo ministerial? el amor a Cristo el amor a Cristo ¿saben por qué? porque el que ama a Cristo ¿qué es lo que ama? ama que su nombre crezca y sea puesto en las primeras gradas en los primeros títulos no el que ama a Cristo ama la expansión de su reino independientemente de quien está teniendo resultados más visibles si otros están proclamando el evangelio y llevando a Cristo más personas que nosotros gloria al Señor por eso amén si hay otros ministerios si hay otras iglesias más prolíferas gloria al Señor por eso qué bueno que es eso hermano amén a eso el Señor es nuestro Señor el que el que está siendo exaltado cuando eso ocurre es nuestro Señor el que está siendo glorificado cuando hay otros que están proclamando a Cristo y trayendo personas al arrepentimiento nosotros tenemos que estar contentos hermanos y felices por como Dios derrama de su gracia sobre nosotros ¿decimos amén a eso? sí nosotros tenemos que estar contentos y felices hermanos pero ¿saben qué? tenemos que dar gracias al Señor por la forma en como como Él derrama también su gracia sobre otros como Él ha derramado y sigue haciéndolo sobre otros sobre otras personas sobre otros ministerios sobre otras iglesias aunque eso signifique que otros tal vez van a tener un ministerio más visible más prolífico una iglesia más notable que la nuestra y miren la razón que hay detrás de la prohibición del Señor fíjense el verso 39 pero Jesús dijo no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí porque el que no es contra nosotros por nosotros es el Señor lo que está diciendo es que en lo concerniente al reino de Dios ninguna persona en el mundo es neutral repito en aquello que tiene que ver con el reino de Dios ninguna persona es neutral o estás con Cristo o estás en su contra no hay opciones no hay un tercer grupo en Mateo capítulo 12 nosotros encontramos el mismo principio pero a la inversa en nuestro pasaje el Señor lo está diciendo de una forma positiva pero el mismo principio está dicho de forma negativa en Mateo 12 el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama Mateo 12 versículo 30 no hay muchas opciones es lo que está diciendo la escritura o estás con Cristo o vivís una vida entregada a Jesús con todo tu corazón con toda tu alma como tu Señor como tu Salvador o estás en contra de Cristo radicalmente en las antípodas de esa condición ¿por qué? porque no existe un término intermedio no existe una tercera categoría y ese es el mismo principio que nosotros encontramos en nuestro texto de forma positiva todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor dice la nueva traducción viviente el Señor le está diciendo le está aclarando perdón las ideas a Juan él le está trayendo claridad a su corazón el asunto no es si ese individuo que anda echando fuera demonio en mi nombre es lo que está diciendo el Señor no es si si forma parte de tu grupo Juan no es si forma parte de nuestro grupo el asunto que Juan tiene que evaluar es si esa persona está a favor de Cristo o en su contra es el trabajo que él tiene que hacer ¿está a favor de Cristo o está en su contra? ¿por qué? porque eso es lo que hace la diferencia entre uno y otro como no hay tercer grupo es radical así el evangelio o estás en Cristo o estás opuesto a Cristo es como si Jesús le estuviera diciendo no se trata de seguirte a vos Juan no se trata de ser parte de este grupo de tu grupo predilecto no se trata de ser miembro de tu club se trata de mí es lo que está diciendo el Señor se trata de mi reino se trata de mi propia gloria ese hombre ¿está en mi contra o está a mi favor? parafraseando es lo que está diciendo el Señor miren como el Señor sigue argumentando en su prohibición en el verso 41 cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre porque soy de Cristo de cierto os digo que no perderá su recompensa y ahí termina nuestro texto dice la lenguaje actual le aseguro que Dios no se olvidará de premiar a quien les dé un vaso de agua solo porque ustedes son míos y esto hermanos me parece prudente decirles porque si ustedes lo estudian y bueno nosotros venimos tenemos en la espalda una clase de una semana hablamos mucho acerca de hermenéutica de principio de interpretación pero ustedes si lo estudian en profundidad a este pasaje puntualmente se van a encontrar con dos acepciones o dos postulados que hacen muchos autores y que ambos son interesantes no quiero usar la palabra interpretación para no confundirlos porque yo mismo les he enseñado que un texto tiene una sola interpretación hay varias interpretaciones pero hay como dos posturas con respecto a este pasaje por un lado algunos argumentan o algunos dicen que el señor puede estar diciéndole a Juan que en vez de prohibirle a ese hombre hacer su trabajo más bien ellos tendrían que haberle dado todo el apoyo posible aunque no forme parte de este grupo ¿por qué? porque al hacer eso ¿no es cierto? Juan estaría Juan va a tener su recompensa sería como aquel que le da un vaso de agua esa sería la idea o sea cada vez que vos ayudás a un siervo de Dios es lo que estaría diciendo el señor cada vez que vos contribuís a que alguien alguien que está sirviendo al señor haga su labor y la ilustración es aunque sea dándole un vaso de agua Dios te va a recompensar por eso porque Dios tiene en cuenta eso ¿por qué? porque no estás simplemente saciando la sed de esa persona sino que vos estás ayudando estás contribuyendo a que avance el reino de Dios aunque eso sea algo tan simple como darle un vaso de agua a alguien esa sería la idea ¿no? vos fijate darle de un vaso de agua es algo muy simple algo muy un vasito de agua no se le niega a nadie dice el dicho popular pero aunque vos hagas algo tan simple vos estás contribuyendo y por eso vas a ser recompensado esa es como una de uno de los postulados que hacen algunos autores pero pero el señor también puede estar diciendo dicen algunos que ellos están prohibiendo y están estorbando ¿no es cierto? a alguien a quien el señor va a recompensar ¿por qué? porque ese hombre es el que está como dando un vaso de agua él está liberando liberando a los cautivos entonces al estorbar al prohibirle vos estás entrando en un conflicto conmigo dicen algunos hombres porque vos te estás enfrentando a mí porque yo voy a recompensar a esa gente fíjense que esa interpretación o esa acepción podríamos decir la recompensa no es para el que da el vaso del agua al siervo lo que está diciendo el señor sería este siervo o este hombre está sacando fuera demonios está librando a los cautivos está dedicando su vida a servirme a otras personas están conociendo el evangelio él no está dando solamente un vaso de agua él está librando a personas que están cautivas por satanás y ustedes que están haciendo le están prohibiendo a alguien que en aquel día yo voy a recompensar esa sería un poco la idea que hay detrás cualquiera sea hermanos cuando lleguemos al señor nos vamos a dar cuenta y le vamos a preguntar probablemente que quiso decirle a su discípulo con esto pero cualquiera sea la postura nosotros tenemos que tener mucho cuidado hermanos repito lo que dije antes de no entorpecer de no rechazar por decirlo de alguna manera a alguien a una persona a un individuo a una iglesia que va a ser recompensada por el señor en aquel día aunque esa iglesia ese individuo esa persona no forme parte de nuestro grupo aunque tenga diferencias tal vez en aspectos intrascendentes seamos cuidadosos hermanos cuidadosos conclusión hermanos una serie de consideraciones finales para para cerrar que aprendemos de este relato como lo podemos bajar más a tierra en aspectos prácticos en primer lugar aprendemos hermanos a diferenciar doctrinas que son cardinales de la escritura de asuntos periféricos llamémosle o intrascendentes esa palabra me gusta no me gusta hablar porque a veces puede generar confusión y no nos daría el tiempo pero me gustaría tal vez después pasarles al grupo algo que está muy de moda en nuestros días que es considerado como el triaje teológico ustedes lo van a buscar de esa forma lo pueden buscar y lo van a encontrar de esa forma como que hay cosas primarias secundarias y terciarias en la escritura doctrinas yo no quiero por eso no quiero hablar con esta palabra usar la palabra secundario si ustedes se fijan yo usé durante todo el sermón la palabra intrascendente hay cuestiones que son intrascendentes y en esas cuestiones nosotros no vamos a ser elitistas en algún sentido entonces nosotros aprendemos hermanos después en algún otro momento vamos a hablar del triaje teológico pero nosotros aprendemos a diferenciar doctrinas cardinales eso es lo que nos pone en perspectiva nuestro texto en asuntos periféricos o intrascendente no podemos darle nosotros como individuo y como iglesia local la misma importancia a doctrinas tales como la deidad de Cristo la doctrina de la trinidad todas esas verdades doctrinales que estamos estudiando en la confesión la trinidad Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo tres personas pero un solo Dios no podemos darle la misma importancia a lo que hemos visto acerca de la de la escritura de la santa palabra de Dios la inspiración de las escrituras no podemos darle la misma importancia a la salvación únicamente por gracia por fe únicamente por Cristo a la importancia que le damos por ejemplo al hecho de si alguien adora con un bajo una batería cosas y pavadas que hoy generan división en el mundo evangélico nosotros tenemos que aprender hermano a diferenciar lo cardinal de lo que no es esencial esa sería la idea y fíjense que que sería como una ilusión hablando de estos temas porque este pasaje a mí me puso en una perspectiva sumamente interesante es una ilusión pensar que de este lado de la eternidad y de hecho lo hemos hablado creo en algún momento de cuando estudiamos la confesión la confesión de fe es una ilusión pensar que de este lado de la eternidad todos y cada uno de los creyentes van a pensar igual en todas las cosas eso es una ilusión pensar en eso por eso que veíamos lo que ocurre en la reforma cuando ocurre allí hace 500 años atrás la expansión que generó la reforma y las denominaciones que tal vez hoy conocemos pero pensar igual no pasa ni en la misma congregación no pasa ni en la misma iglesia por eso es una ilusión pensar que nosotros vamos a llegar a tener en todos los detalles doctrinales y prácticos exactamente el mismo pensamiento tal vez que otros hermanos o que otras congregaciones y si eso ocurre así hermanos es raro es una alerta porque realmente eso no pasa en la práctica ahora bien como resolvemos ese inconveniente de las diferencias bueno yo pensaba en un ejemplo que quería traerle a sus mentes pensaba en un ejemplo y un claro ejemplo de esto es lo que ocurre en el seminario yo no sé si todos se percataron ya creo que muchos de ustedes deben ya van tomando noción por ejemplo de que nosotros que somos somos una iglesia de hecho se dice somos una iglesia confesional nos adherimos a la confesión de londres la confesión bautista de 1689 somos bautistas reformados pero porque pongo en perspectiva el seminario que ocurre con el seminario no tenemos profesores bautistas reformados yo no sé si se percataron de eso son presbisterianos y ellos tienen en algunos aspectos que son intrascendentes llamémosle diferencia con nosotros nosotros creemos en iglesias locales autónomas independientes cada una de la otra bautizamos a personas que están en condiciones de fehacientemente afirmar su fe en Cristo no bautizamos bebé no bautizamos niño en cambio una iglesia presbisteriana ve la iglesia como una organización cada iglesia local pertenece a un presbisterio en una zona particular en una zona geográfica ellos bautizan niños en su infancia pero vuelvo a lo que les decía antes lo cardinal a ustedes lo estuvo capacitando acerca del principio de hermenéutica como deben interpretar la escritura un pastor presbisteriano y así son la gran mayoría de los que vienen pero se me ocurría este ejemplo para mostrarle la importancia de distinguir lo fundamental lo esencial de lo que es intrascendente amamos a nuestros hermanos previterianos lo hemos estudiado en la confesión de fe conocimos un poco el contexto que rodeó como es la historia que hay detrás de nuestra confesión en particular sabemos que nuestra confesión se basa en cierta manera en la confesión de Westminster que es la que abrazan los hermanos previsterianos pero eso es algo que tiene que ver con crecer en madurez que es lo que le faltaba a estos hombres que nosotros estábamos estudiando los discípulos del Señor ¿cuál es la idea hermano? nosotros no tenemos que imponer que la gente crea como nosotros o que hermanos crean como nosotros en algunos aspectos doctrinales ni ellos deben imponer lo que ellos creen y eso es algo que el seminario del cual formamos parte es un ejemplo en ese sentido porque tenemos la posibilidad de ser formados por hombres que en algunos puntos intrascendentes no pensamos no vemos lo mismo pero aprendemos y repito lo que lo que dije antes es una ilusión pensar que vamos a estar de acuerdo en todo ¿por qué? dice un autor sobre eso eso es como intentar construir un hermoso castillo en el aire es más a vos te sorprendería saber que es muy probable que todos los libros buenos de sana doctrina que vos leas o que hayas leído los autores son resbiterianos no son bautistas reformados así que es un buen ejemplo hermano una segunda consideración para ir concluyendo debemos mostrar amor cristiano hacia todos aquellos a quienes tengamos o de quienes tengamos testimonio de que son verdaderos cristianos independientemente repito de ciertas diferencias que nosotros podamos tener esa es una consideración sumamente importante tercer lugar debemos anhelar hermanos que el evangelio de cristo sea proclamado en el mundo aún cuando aquellos que lo proclaman no pertenezcan a nuestra comunidad de creyentes si hay algo que que ha ocurrido que se ha hecho mucho daño de hecho pasa en las redes sociales yo soy muy crítico acerca de esto hay muchas personas que llegan al conocimiento de la verdad que llegan al conocimiento de ciertas doctrinas y parece ser que en ese sentido yo creo que el facebook por decir un ejemplo hay muchas redes sociales se ha transformado en una herramienta diabólica para dividir más aún al pueblo del señor porque conocen cierta doctrina y se transforman en teólogos ya de redes sociales en teólogos de facebook y eso lamentablemente ocurre en el en el en la vereda reformada por decirlo de alguna manera entonces no seamos así hermanos amamos al dios de gracia tenemos que dar gracia para con las demás personas para con los creyentes entonces repito eso debemos anhelar que el evangelio de cristo sea proclamado aún cuando aquello que lo proclaman no pertenezcan tal vez a la misma comunidad de creyentes que pertenecemos nosotros y por último hermanos en la medida de lo posible nosotros debemos cooperar otra aplicación importante con otras iglesias hermanas en proyectos comunes para el avance del reino que ese es el patrón que nosotros vemos en las escrituras eso es lo que nosotros aprendemos hermanos de las escrituras cuando miramos el primer siglo nos llevaría mucho tiempo ver esto en detalle en profundidad pero nosotros vemos como las iglesias estaban vinculadas como por ejemplo en segunda de corintio capítulo 8 y 9 vemos allí a la iglesia de la ciudad de corinto Pablo gestionando impulsando una ayuda para las iglesias que estaban en Macedonia nosotros vamos a ver en las cartas de Pablo a él reconociendo lo que han hecho las iglesias a las cuales va a destinar a su carta para ayudar a otras congregaciones Juan este hombre que ahora está prohibiendo ahora está entorpeciendo el trabajo de un hombre cuando él llega y escribe sus cartas llega a esa instancia de su vida que claramente él aprendió la lección el señor hizo una obra terrible porque en su tercera carta él va a elogiar a un creyente que se llama Gallo y va a confrontar a otros a otro exclusivista que es Diótrefes por el comportamiento que está teniendo cuando llega ahí en el único capítulo que tiene la tercera carta de Juan versículo 5 dice amado finalmente te conduces perdón fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos especialmente a los desconocidos fíjense como cambió su corazón los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios para que continúe en su viaje dice porque ellos salieron por amor del nombre de él sin aceptar nada de los gentiles nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad y fíjense la otra confrontación que hacen de un personaje que se llama Diótrefes dice yo he escrito a la iglesia pero pero Diótrefes al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos no nos recibe por esta causa si yo fuera recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlo se los prohíbe y los expulsa de la iglesia que personaje hermanos debemos ayudar a los creyentes en momentos especiales dijimos lo vimos ahí en 2 Corintios 8-9 debemos tratar de fortalecer el liderazgo de otra iglesia eso lo vemos en hechos es precioso el relato porque Bernabé la iglesia en Antioquía se encuentra en una situación débil Bernabé que lo que hace se va a Tarso y busca a quien a nada más y nada menos que el gran apóstol Pablo y lo trae a esta iglesia que es la iglesia que va a ser el epicentro de la extensión del reino de los cielos en el primer siglo así que creo que nos ha confrontado el pasaje hermanos creo que es un texto que nos llama a meditar seriamente a examinar nuestra vida así que me gustaría que cerremos este espacio con una oración vamos a encomendar al Señor nuestro corazón y que el Señor pueda usarnos para la extensión de su reino que pueda confrontarnos con su palabra de tal manera que podamos honrarla a ver a ver a ver Gracias por ver el video.